Panadería más palomas, rotonda los tulipanes. Amplio surtido de panes, bocadillos variados y deliciosos. Horario de verano de 6 y media a 23 horas. Nueva terraza. Marcador sureño. Todos los viernes, desde las 8 y media, Deporte en directo en Marcador sureño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!